¡Hola chicos! ¿Cómo están bienvenidos? ¿Qué más? ¿Qué me cuentas? Pero este es súper bien el día de hoy. Bueno, hoy vamos a seguir viendo cositas para Nintendo Switch. La siguiente, la que vamos a hablar, es este control de acá. Que no es originalmente de Nintendo y nada por el estilo. Es marquita pollito, pero es un muy buen control. Que tal vez no soy la única que va a hablar de este control. Sino que va a haber mucha gente que también ha hablado al respecto. Así que comencemos. ¿Listo? Este control nosotros ya lo probamos. De hecho lo volvimos a guardar acá en la caja. Además que todo solo para la review. Porque obviamente tenemos que probar antes de comprar, antes de recomendar. Entonces, lo primero que les puedo decir es que este control de acá viene en diferentes diseños. El diseño número uno es como el que tenemos acá. Que es en color azul. El diseño número dos está en color negro. En color transparente. Que literalmente se ve todos sus... ¿Cómo se dice esto? Todo lo que tiene por dentro. Y en color blanco. Ya depende del color que tú lo consigas. Por otro lado lo compramos en azulito. Bueno, lo primero que vamos a ver acá. Bueno, a la hora de abrirlo. Es que trae todo. Lo vamos a ir con cuidado porque en la parte de atrás. Ah. La parte de atrás de acá. Trae tanto el manual de instrucciones. Como el cosito de acá. Que es la base. No tienen que hacer eso. Que es la base para llevar los Joy-Cons. ¿Listo? En el manual. Que es un manual muy. Muy. Pero muy. Extenso. Tú dirás. ¿Por qué un manual tan extenso? Sencillo. Porque están diferentes idiomas. ¿Ok? No solo están ni en inglés. Ni en japonés. Ni en español. No. Están varios idiomas. Para que todo usuario pueda llegar a entender. Y configurarlo correctamente. Esto acá no te va a leer todo el manual. Te va a dar un mini resumen. De algunas cosas que hemos probado. Pero pues si lo quieres leer. Te recomiendo leerlo completo. Para que puedas ver algunas funciones. Que tal vez no salten acá. Eh. Pues no queda mucho. Pero de igual manera es mejor. Ok. Acá está la basecita. Que va a ser lo primero que vamos a leer. Ah bueno. Y la caja. ¿Listo? La caja te da una que otra indicación. De lo que va a traer este control también. Entonces. ¿Qué vamos a ver en la base? En la base. Vamos a ver que uno. Se lo sirve con estos Joy-Cons. Lo que también sirve con los Joy-Cons anteriores de la Nintendo Switch. Aunque honestamente. Entre normalmente el mando de la Nintendo Switch a este. Te recomiendo usar con estos Joy-Cons de acá. El de la Nintendo Switch. Porque no sé que tan cómodo sea para ti. Usar literalmente una cajita portátil. Realmente los colocamos. Y vemos. Perdón. Y vemos que es una cajita portátil. Volvemos a sacarlo. Entonces no. Solo que coloquenlo bien. Es que yo lo puse mal. Porque. Me tiré la pepita mal. Lo siento. Lo siento. Tiene una cajita portátil. Que es así de grande. Ater el control de los Joy-Cons normales. Prefiero el control de los Joy-Cons normales. Entonces. Vamos por acá. Estos de acá son súper fáciles de configurar y de vincular a tu Nintendo Switch. Y son mucho, mucho más cómodos. Una de las ventajas que tenemos de este control de acá es sencillo. Uno es anti-driffling también. O sea. Que este acá se empiece a pausar o a detener así como los Joy-Cons normales. No. Esto no me ha pasado. Por ejemplo. Para los juegos tipo Shooter. Estos de acá son súper suaves. Son súper ricos. O sea. Súper chévere jugar con esto. Porque. De verdad. Ni siquiera suena. De verdad. Es un control súper adaptable. No solo esto. Podemos ver como todos sus botones son súper suaves. Y también trae el control de atrás personalizable. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo. Cuando no quieres estar acá rato así. Puedes hacer con esta parte de acá. Súper fácil. Oprimirlo. Y usarlo como si nada. ¿Listo? Aparte. Estas gomitas de acá no son hechas en goma. Como tal vez los de los Joy-Cons de acá. Lo que puede hacer que tal vez. Para algunos usuarios sea un poco feo a la hora de jugar. Porque todo esto es 100% plástico. Pero ¿Qué puedes hacer? Puedes comprarle de estas gomitas. En alguna tienda de videojuegos o algo. Y colocárselas. Y listo. No va a afectar tu jugabilidad ni nada. Y puede hacer que sea mucho más cómodo para ti. Como te decía. Puedes jugarlo acá. A diferencia de los Joy-Cons normales. Estos de acá. En esta parte de acá. Uno va a hacer que sea un control más grande. Y dos. Por el diseño. Que ya trae automáticamente. Estos controles con mejor agarre. Hace que sea mucho más cómodo jugar. Que con la cajita de los Joy-Cons. Porque sería como. Nada más. Listo. Cosas que podemos hablar de la sincronización de esto. Número uno. Es que esto de acá alumbra. Tanto esto como los botones en general. Van a alumbrar. Entonces tú dirás. Bueno. Y esto para qué. O qué. Qué funcionalidad tiene. Pues. Para que se vea lindo. Tiene ocho colores diferentes. Puede alumbrar de color. Muchos colores. O sea. Que varía el color a cada rato. De rojo. Naranja. Amarillo. Azul. Morado. Azul claro. Y verde. Listo. Ya depende de lo que tú escojas. Puede hacer que alumbre más. Alumbre menos. Varíe. No varíe. Listo. Ya es a gusto. Tiene tres modos de respiración dinámico. Añade dimensión visual. Que envuelve a tu juego. Los colores. El control. Tiene a ser vibrante. El control vibra. A diferencia tal vez del otro que hicimos en review. El de Charizard y Pikachu. Que si no lo has visto. Está por acá arribita. Para que vayas y lo veas. Ese control no vibraba. Este acá. Sí. Mejorando mucho tus acciones. El ambiente de tu juego. Haciendo que cada momento sea inolvidable. No solo esto. Tiene acá. Una almohadilla súper cómoda. Cuenta con una ergonomía súper súper cómoda. Un diseño cuidadosamente contorneado. Y una colocación de botones. De una manera muy adaptable. Como los de la Nintendo Switch. A pesar de no ser de Nintendo Switch. No solo eso. Tiene los botones acá atrás. Que les decía. Programables. Que llegue a ser. Que sea mucho más fácil. Poder jugar diversos juegos. También tiene este acá. El botón Turbo. En ambos controles. ¿Listo? ¿Qué ustedes dirán? ¿Para qué sirve Turbo? Turbo es como un botón. Que te deja un modo automático. ¿Listo? Entonces tú oprimes Turbo. Y A. Y va a hacer que el jugador. Quede saltando todo el rato. O puedes escribirle Turbo. Y Y. Y que ande agachado todo el tiempo. Así que tú tengas que estar oprimiendo. La tecla constantemente. Para eso sirve el botón Turbo. Eso sirve mucho. Para la hora de tener que hacer algún bug. De hacer alguna recompensa. De hacer alguna cosa de algún juego. Sirve bastante este modo. ¿No? No solo esto. Tiene un sensor de movimiento de giroscopio. Con seis ejes. Su vibración. Que fue lo que ya habíamos hablado. Y bueno. Y la parte de los colorcitos. Ya a la hora de conectarlos. Se sincroniza como un Joy-Con normal de Nintendo Switch. Y la verdad. No varía mucho esa parte. ¿No? Acabemos. Y claro. Obviamente. Los tamaños de Nintendo. Si llegan a variar. Y un poquito el peso. Pero no mucho. Está como unos 10 gramos de diferencia maneja. Si podemos darnos cuenta. Acá ya están un poquito descargados. Los controles. Que alumbran ya momentos. Porque de verdad. Se nos descargaron. ¿Listo? Ya que cargaron. Podemos ver. Como alumbran. Y como. Funcionan correctamente. No solo esto. Si oprime la tecla acá. Sí. Creo que. Sí. Espérame. ¿Por qué? Sí. Listo. Ahora sí. Para cambiar de color. En este tipo de controles. Es súper fácil. Creo que yo me enredé un poquito. Lo único que tienes que hacer. Es que. Uno. Pues lo puedes tener. Ya sea conectado a Nintendo o no. Tal vez sea un poquito mejor. Desconectarlo. Pues para que te quede más fácil. Pero pues eso ya es. A tu gusto. O sea. No lo idealmente. Para cambiarlo. Tiene que estar conectado. Si ya sea a Nintendo. Lo que es sencillo. Lo primero es el turbo. Y lo primero es las flechitas de acá. ¿Estás listo? Entonces. Ahí más o menos lo vamos teniendo. Y va haciendo que cambie el color. Ok. Como está acá. No me deja. Listo. Si se dan cuenta. Por ejemplo acá. Acá ahora está en verde. Ahora está en rosado. Ahora está en naranja. Ahora está en blanco. Y ahora está en multicolor. Se dan cuenta que están todos los colores ahí. Pero puedes escoger a ambos controles. Para ambos controles es igual. Turbo. Oprimes. Y lo vas cambiando. Hasta el color que te guste. ¿No? Ya. Es a tu gusto. Ya sea el color que tú prefieras. Ya sea el color que se acomode más al juego. Puedes mantenerlo en colores diferentes. Por ejemplo. Este en multicolor. Y este en solo color naranja. Como tú gustes. ¿Sí? La verdad no. Tienes que hacerlo mucho. Lo único que tienes que hacer es eso. Puedes cambiarlo. Por ejemplo. Los dos al mismo tiempo. Para ponerle diferentes. O que sean el mismo. Por ejemplo. Podemos buscar acá. Para que los dos. Queden en blanco. ¿Vieron? Ambos quedan en blanco. Entonces. Ya. Es más a tu gusto. O si oprimes dos veces. Para empezar a cambiar automáticamente. Después de un tiempo. Digamos. Si te quedas quieto. Y si ves. Cada más o menos 5 o 10 segundos. Está cambiando automáticamente el color. No solo cambia el color. En los Joy-Cons. Sino también. En todas las teclitas de acá. Y en las de acá. ¿Verdad? Ya. Esto obviamente va por gustos. Ya tú dirás. ¿Qué color prefieres? Por ejemplo. A mí. Si vas al mismo tiempo. Claro. O sea. Oprimes chan-chan. Al mismo tiempo. Va a hacer que los colores. Vayan al mismo tiempo. Si oprimes primero uno. Y después el otro. Va a hacer que obviamente. Vayan en colores diferentes. Bueno. Eso es todo. Después te haya gustado esta review. Si hay algo más que quieras saber. Alguna otra duda. Característica o algo. Sígueme en los comentarios. Y te estaré respondiendo. Nos vemos en otro video. Cuídate. Te mando un beso gigante. Si te gusta este contenido. Dale me gusta. Entonces nos vemos en otro video. Y mírame en Twitch. Que casi todo el día estoy haciendo stream. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Entonces no te lo pierdas. Adiós.